En Argentina, una persona gasta alrededor de 180 litros de agua por día, lo que equivale a 20 baldes. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona necesita alrededor de 100 litros por día. Viéndolo con estos números, puede parecer que no es tanta la diferencia, pero cuando lo vemos a mayores escalas, podemos notar que es perjudicial para el medio ambiente. ¿Cómo podemos reducir este consumo? Cerrar la canilla cuando nos lavamos los dientes. Cerrar la canilla entre plato y plato cuando nos lavamos. Si nos bañamos en 20 minutos, reducir el tiempo de baño. Lavar la ropa cuando sea necesario y haya cantidad suficiente, así evitamos hacer más de un lavado. Y ahora, ¿qué otras ideas se te ocurren para reducir el consumo de agua y ayudar al medio ambiente? Estábola, ya estábola. ¡Gracias!